Echale semilla pa' que suenen las maracas Cuba, Puerto Rico, siempre marackeando Tongo, timba, percusión, siempre asomando Mueve tu cintura, el ritmo a las maracas Cómo lo mueves, cómo lo bailas Con las maracas, chiqui, 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 cha Cómo lo mueves, cómo lo bailas A chiqui, tum, patá, a chiqui, tum, patá Cha, chiqui, cha, chiqui, cha, chiqui, cha Echale semilla a las maracas pa' que suenen Cha, chiqui, cha, chiqui, cha Echale semilla a las maracas pa' que suenen Cha, chiqui, cha, chiqui, cha Echale semilla a las maracas pa' que suenen Cha, chiqui, cha, chiqui, cha Echale semilla a las maracas pa' que suenen El ritmo de...